Yo le voy a intentar ser muy claro, señor Zoido. Le pedimos que dimita. Le pedimos que dimita por miserable y por irresponsable. Y le pedimos. Cálmense. Tranquilos. Acabo enseguida. Vetar la convocatoria de 500 nuevos mosos de escuadra. Vetar. Convocatoria de juntas de seguridad. Y vetar, en definitiva, todo lo que tiene que ver con Cataluña a nivel de seguridad. En un nivel 4 de alerta terrorista. Simplemente porque a ustedes no les gusta como votan los catalanes. Es de ser un miserable. Y es de ser un irresponsable. Le pedimos desde Esquerra Republicana, cálmense, que vuelva al juzgado en el que casaba a Fran Rivera. Que vuelva al ayuntamiento en el que colocaba calles a vírgenes. Y que vuelva a montar fiestas para la duquesa de Alba. Pero, sobre todo, no vuelva a jugar con la seguridad de la ciudadanía de Cataluña. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.